La Comisión de Salud de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social realizó un recorrido por las áreas del Instituto Cardiológico y Nefrológico de la Ciudad de la Salud. La Comisión se siente muy satisfecha de los avances que ha podido observar en relación al porcentaje de ejecución, pero creemos que está avanzando y eso es lo que queríamos percatarnos nosotros en realidad con esta obra. La primera etapa de esta obra se tiene programada a entregarla para enero de 2019. Siento contento de que esto haya avanzado y bueno, lo veremos en enero pronto para que se haga a través de la administración de la Caja, se hizo el director Martínez, la entrega reciba, precisamente, la entrega de la obra de la primera etapa. Sía la Salud, Caja de Seguro Social.